En el tema de Relima, amigos, lo que ha ocurrido es que ha habido, en particular, una falta administrativa o una irregularidad muy grave, porque no se suscribió un contrato de una prestación de un servicio de recojo de basura, de baldeo y de barrido, que resultaba muy oneroso o muy caro. Relima pretende cobrar 3.8 millones de soles a EMSA, básicamente por trabajar seis meses, y en esos seis meses, el costo, según peritajes y según informes técnicos, debería ser sólo de 200.000 soles mensuales. Si uno resta o hace una multiplicación de seis meses por 200.000 soles mensuales, el costo real del servicio debió ser 1.2 millones.